Fíjense que por parte de las aseguradoras también ya ellos mismos han identificado cuando les presentan algunas licencias falsas no se hacen cargo de los daños que hayan causado ni tanto del tercero como el de ellos mismos. Quizá te pueda parecer cómodo y hasta económico, pero tramitar tu licencia de conducir a través de un tercero podría convertirse en una verdadera pesadilla. Si se han detectado licencias falsas, todo aquel conductor que se detiene, por lo regular se solicita la licencia y la tránsito de circulación y nos han presentado las licencias apócrifas. ¿Qué pasaría si algún agente de tránsito te solicita revisar tu documentación y tu licencia resulta falsa? Hemos puesto a disposición de las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, para que ellos se encarguen de determinar la situación jurídica de la persona que lo porta y de hacerles investigaciones de dónde viene, cuál es la procedencia de la misma. El vehículo de antemano se va inmediatamente al corralón, puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público. Las sanciones ya las aplica el Ministerio Público, son sanciones que van de entre 10 a 15 mil pesos, pero ya esas sanciones las imponen ellos. Nosotros únicamente remitimos el vehículo al corralón y ponemos a disposición el conductor que ha detenido, en los separos inclusive de la Fiscalía General del Estado. ¿Y cómo identifican los agentes de tránsito si una licencia es falsa? El otro también donde nos damos cuenta es el mapita que viene acá en la parte de atrás, donde cambia de color. Las otras licencias no cambian de color, son fijas en color café, y esta tantito sí cambia de color. El otro también es la emblema de México. Este emblema también en el otro es color café, y esta parte de acá del otro es color verde. Y se van a dar cuenta también por el color, el tipo de plástico de la licencia. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.